Hola a todos, vamos a seguir con la comparación de precios entre el 2021 y el 2023 que estamos ahora y ahora lo vamos a hacer sobre el Audi TT MK1. Para ver esta evolución vamos a usar el vídeo que hicimos en el año 2021 como base y después pondremos los precios comparados con respecto al día de hoy. De este modelo se fabricaron en torno a 200 y pico mil unidades, tanto de Roasters como Coupés como V6 y después en torno a 500 unidades del 4 Sport. En 2021 el modelo todavía estaba en el purgatorio, pero ahora estos precios están empezando a subir como veremos un poco más adelante, pero sigue siendo una buena opción de compra ya que es un coche que tenderá a seguir subiendo. Fallos que podemos encontrar, las presillas que sujetan el maletero, los manguitos que con el tiempo se resecan y suelen dar pérdidas tanto de aire como de agua, el panel del lado del conductor que se suele romper, los píxeles del cuadro que se van, pero bueno, hay reparación para ello hoy en día sencilla. Al compartir mecánica con el resto del grupo VAG los recambios son realmente baratos. Puede haber alguna cosa puntual cara, como puedan ser las partes del sistema Haldes, tanto la centralita como el propio sistema, pero bueno. Las tapicerías son mayoritariamente en piel, siendo las más codiciadas las de guante de béisbol, pero hay multitud de combinaciones de colores y terminaciones. Por último el Sport 4 que es una serie limitada y viene con banquets y es mi plaza. En 2021 teníamos unidades en el mercado a partir de 2.000 euros, pero lo cierto es que estas unidades estaban bastante machacadas, tenían mucho trabajo que hacer y no eran unidades interesantes. De hecho estas unidades podían estar destinadas a un aficionado, con conocimientos y con ganas de hacerse un vehículo a su medida. En esta época lo ideal era optar por unidades de 3.000 o 4.000 euros que estaban en un orden de marcha bastante decente y con pocas cosas que hacer o mantenimientos totalmente hechos. A día de hoy en 2023 la unidad más barata en orden de marcha que nos encontramos es esta, que no tiene mal aspecto y son 2.700 euros, con lo cual el incremento de precio es relativamente pequeño. El primer roaster que tenemos en marcha y en venta es este por 3.200 euros, es una unidad que está bastante modificada. Yo a día de hoy buscaría una unidad original, ya que estas se revalorizarán más en un futuro. Y como curiosidad o rareza, por 29.900 euros tenemos un 4 Sport, que es el modelo que es biplaza y montaba que es de serie. Como dijimos antes, es una serie muy limitada y muy coleccionable. Así como ya dijimos, el Audi TT es una opción de compra muy interesante.